Vecinos de la colonia Valle Fresco del municipio de Villanueva se hicieron presentes para tratar de solventar el problema de la existencia de dos patronatos en ese lugar que ha estancado el desarrollo de la misma. No, definitivamente, digamos, el desarrollo socioeconómico fue a la colonia a elegir una nueva junta directiva, pero siempre hubieron unas personas, digamos, que estaban dentro del patronato que yo encabezo, que vinieron ellos a poner esa, digamos, a contrarrestar lo que hizo, digamos, socioeconómico. Entonces, por eso es que estamos, venimos a hacerle la visita al señor alcalde para mirar a ver qué término podíamos llegar porque, digamos, la nueva junta directiva quiere entrar a trabajar ya con proyectos para la colonia. ¿Hay dos patronatos? Hasta el momento, digamos, no podemos decir que hay dos porque, digamos, siempre ahorita yo sigo siendo, digamos, el presidente del patronato de Valle Fresco. Por eso venimos y llegamos a una conclusión con el señor alcalde que vamos a unas elecciones de urna. ¿Cuándo la van a hacer? Pues no sé, él, digamos, va a poner la fecha, pero creo que en este mes se va a llegar para hacer una cosa bien transparente y que sea bonita. ¿Pero siempre participa su directiva? No sé si van a participar, ¿verdad? Allí, digamos, si quieren una, dos o tres planillas, como dijo el señor alcalde, se pueden aceptar ningún problema. Nosotros tratamos de que las colonias reaccionen, algunas veces se caldean los ánimos y hay, de alguna manera, roces entre los vecinos. La verdad que no es tanto con la municipalidad, sino entre los vecinos. Hemos tratado de que una elección de un patronato sea electa de manera adecuada o un problema por eso, por la elección. Pero ya le aclaramos, ya le dijimos que de manera salomónica nosotros vamos a hacer las cosas como en base a ley. Y también manifestarles y recalcarles la presencia que ha hecho la municipalidad de Villanueva ahí, con un problema de alcantaragua sanitario, de las calles, de la escuela, la energía eléctrica, el problema de agua. Nosotros hemos estado pendientes de ellos. Una colonia que tenía cerca de 20 años de que no se le atendía, pero ahorita ya el problema es más que todo el liderazgo comunitario. Y esperamos que el problema de ellos lo logren resolver con la asistencia de desarrollo comunitario, con lo del comisionado municipal y la federación de patronatos. Y creemos nosotros que para este mes de abril ellos, va a venir la paja a la colonia. Carlos Pérez Gustavo Ardón, Noticias.